Hola, hola mis amiguitos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo video tutorial, el día de hoy les voy a enseñar de cómo mejorar la calidad de tus videos para subir a TikTok sin perder calidad, así que dicho esto, pon mucha atención y mira todo el video. Lo que ves en pantalla, o sea el video que ves en pantalla es el que vamos a mejorar, pero como tú puedes ver le falta calidad, le falta color, le falta brillo, muchas cosas, pero luego de lo que yo te voy a enseñar te va a quedar así el video, si es que sigues todos los pasos que yo te voy a enseñar, así que pon mucha atención, si tú quieres aprender el edit que estás viendo ahí al fondo, está en mi anterior video, así que dicho esto, pues pon mucha atención, repito porque es muy necesario que pongas atención y ya, ¿no? Luego de esto nos vamos a ir a la aplicación CapCut y tú dirás, ¿pero por qué vamos a venir acá? No, esto es un ejemplo, ¿ok? Supongamos que aquí has terminado ya tu trabajo, tu, sabes, tu proyecto, todo, has terminado, pero aquí no lo mejor es con el colores que tiene, como puedes ver el cielo está apagado, todo está como que más triste, ¿no? No lo mejor es con los, con los, con los filtros del CapCut, simplemente déjalo y expórtalo, ¿ok? Bueno, luego de esto nos vamos a ir a la, a la aplicación, ah, por cierto, por cierto chicos, juego Clash Royale, si en algún momento quieren que juegue Clash Royale, me lo dicen ahí abajo en los comentarios, no sé, pero puede que se venga videitos de eso, ¿eh? Pero bueno, luego de esto nos vamos a ir a buscar a League Motion, chicos, a League Motion, y pues esta aplicación lo vas a descargar desde, desde el link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, pero bueno, aquí en el más, que puedes ver aquí abajito en el color verde, vamos a crear un proyecto, ¿ok? Aquí puedes cambiar de nombre, lo que tú quieras, esto ya es un proyecto o lo puedes poner tal cual, nada más, simplemente acá voy a poner K Prueba, simplemente así, y ahora los formatos, es muy importante, los formatos del 916 es para el TikTok, o sea, todos sirven para TikTok, pero en sí el 916 es el que cubre toda la pantalla, y este es el que, pues solo cubre el medio, nada más, ¿no? Esto, pues solo déjalo en 1080, si tú quieres, después de esto vas a editar en computador o todo, puedes subir a más, pero si no, no. Los FPS, pues déjalo en 50, pero aquí también lo puedes poner a 60, si tú quieres, ¿no? Bueno, aquí creamos el proyecto, luego de esto, vamos a hacer lo siguiente, ponga mucha atención, mira, vamos a ir aquí a la esquinita, al más, ¿ok? Al más, esto, y luego vamos a ir a hacer clic donde dice imagen y video, simplemente vamos acá y vamos a buscar nuestro video, luego de esto, vamos a hacer lo siguiente, mira, movemos esto un poquito, así, perfecto, ¿ok? Ahí está, a ver, a ver, ahí está, ahora seleccionamos el video, hacemos clic en el video, nos vamos aquí en efectos, o sea, añadir efectos, ¿ok? Añadir efectos, los efectos que vas a utilizar van a aparecer acá y todo, pero para no confundirles, vamos a ir acá en la lupa y vamos a buscar, por ejemplo, brillo y contraste, ¿ok? Brillo y contraste, ponemos acá configuración estándar y aquí vamos a mover un poquito para poder previsualizarlo el video, ¿no? Vamos a bajar en menos 5 más o menos, luego de esto lo podemos subir a más 8 o más 10, pero te recomiendo que pongas más 8 más o menos por ahí, ¿no? Ahí más o menos, luego de eso añadimos otro efecto, este efecto vamos a, pues, se llama exposición y gama, pero vamos a buscarlo acá, exposición, vamos a buscar, aquí está, exposición, gama, ¿no? Bueno, configuración estándar, luego de eso vamos a hacer clic en exposición y vamos a bajarlo un poquito, ¿ok? Vamos a bajarlo un poquito, crack, y luego en gama, pues, lo puedes, puedes subirlo, no, no, vamos a bajarlo un poquito, ¿ok? Ahí está. En desplazar, pues, esto, no sé, lo ponemos más o menos por, no sé, creo que lo voy a dejar ahí, ¿no? Luego de esto nos vamos a añadir otro efecto, crack, que se va a llamar saturación e intensidad, creo que se llama, ¿no? Intensidad, ¿no? Que estoy hablando. Luego, en saturación lo que vamos a hacer es aumentar, ¿ok? Esto ya es cuestión tuya. ¿Cuál te parece mucho mejor? O sea, ¿qué número te pareció bonito? Ahí lo dejas, pero en mi caso es a 45 más o menos, ¿no? Intensidad lo subes más o menos a 1.30, pues, hasta 2, tal vez, no sé, pero eso ya depende de ti, pero, por ejemplo, para mí, esto ya queda bien, o sea, queda, queda bonito, ¿no? Por eso lo dejé ahí, pero si tú necesitas más, lo vas a aumentar, ¿no? Luego de esto vamos a buscar lo siguiente, crack, lo siguiente, que se llama rayos, simplemente se llama rayos, ¿ok? ¿Pero qué rayos está pasando? Ah, no es cierto, rayos, vamos a buscar rayos aquí, ¿ok? Luego de esto vamos a poner ahí, perfecto, y tú dirás, ¿pero en qué es ese rayo? ¿Para qué funciona? Mira, si presionamos el ojito, puedes ver que se desactiva y se activa, ¿no? Ahí está, ese es el que maneja eso, ¿no? Ahora, seleccionamos en los rayos, en centrar, no lo manejas nada, longitud, checa, checa, checa esto, ¿eh? Mira, longitud podemos, a ver, vamos a ponerlo esto, a ver, si le bajamos, a ver, vamos a, a ver, a ver, a ver, para que tú entiendas, ahí está, mira, si lo ponemos al máximo es como que más brillo, ¿no? Pero si lo, si lo, ¿cómo decir? Si lo bajamos es como que más corto, no sé si me dejo entender, o sea, es de longitud, ¿sabes? Es como que el brillo se acerca más largo o más corto, ¿no? En intensidad, pues si bajamos mucho, lo que hace es que el brillo se apaga, entonces por eso es importante poner más o menos a como te guste, y como puedes ver alrededor de esa curva, ya está entrando el rayo, ¿no? Entonces, bueno, el límite es muy importante, esto le va a dar el toque facherito, mira, tú puedes poner esto más o menos por ahí, esto ya no les voy a decir el número, porque a ti te puede funcionar un número y a mí no, ¿ok? Eso ya lo vas a observar tú, pero más o menos así funciona eso, al menos eso te voy a hacer entender, ¿no? Luego de eso vamos a buscar un efecto que se llama viñeta, sí, viñeta se llama, seleccionamos viñeta, ponemos acá y vamos a ir, a ver, a ver, a ver, ahí está, vamos a ir acá y luego puedes ver aquí alrededor tiene un sombra oscurito, ¿no? Ahora, si tú vas a ponerla más, esa sombra se hace más pequeño, entonces, ¿qué tienes que hacer según tu lógica? Pues esto lo vas a elegir, ¿a qué parte te gusta tenerlo esto, ok? Yo, por ejemplo, voy a elegir ahí, como le dije, el número que voy a poner acá no siempre puede influir, pero si tú quieres copiarlo, puedes copiarlo ahí, está muy clarito, ¿no? Luego, en redondez, pues es como que, lo voy a poner ahí, es como simplemente la línea se difumina más y tal, pero bueno, intensidad, obviamente que mientras más duro sea, más oscuro se va a volver alrededor, entonces, pues lo vas a poner más o menos, no muy oscuro ni muy claro, o sea, vas a poner intermedio, ¿cuál te parece más o menos intermedio? Ahí lo vas a poner en tinte, no lo manejes nada, aunque sí, pues esto es como que, bueno, lo puedes poner un poquito más ahí, ¿no? Perfecto, como dije, tú puedes copiar los números que puse acá, o sí o no, depende eso ya de ti, ¿ok? Bueno, aquí ya estamos viendo, pero le falta un poquito de saturación, me falta un poquito más de poder, ¿sabes? Entonces vamos a aumentar esto un poquito más, ahora sí, mira cómo está quedando, mira los colores, y tú dirás, pero bueno, está quedando muy bonito, pero no solo es esto, ya, más bien, en esta aplicación solo va a ser eso, pero luego de esto les voy a enseñar algunas cositas más, ¿ok? Pero mira, pero de verdad, te está quedando facherito, mira los brillos que tiene, el color está más intenso, uy, 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 ¿viste cómo queda? Solo tienes que hacer todo lo que dije aquí y listo, ¿ok? Ah, ah, por cierto, podemos aplicar un, ¿qué se llama esto? Un efecto más que se llama afilar, esto sería el sharpen, o sea, para que sea más nítido el video, ¿no? Pero esto lo puedes poner más o menos, no lo pases el 15, ¿ok? El 0,15 no pases, porque eso va a ver un poco rarito, luego de esto lo podemos poner hasta 2.5, 2.5, o un poquito más bajo si quieres, ¿no? Pero, bueno, yo lo voy a poner más o menos en 2, por ahí más o menos, porque ahí creo que está quedando bien, pero bueno, luego de esto, cracks, luego de esto, de que hayas terminado todo esto, pues simplemente queda exportar, ¿ok? Y esto ya sería, estaría quedando así, los brillos del fondo, uy, que queda muy bonito, ¿eh? Este afilar, pues como lo dije, es el sharpen, si no quieres, no pongas, si quieres, ponlo, pero ahí está, ¿no? Luego de esto vamos a ir aquí a la esquinita y vamos a simplemente a poner donde dice, a hacer clic donde dice exportar, ¿no? Y te dirás, solo es eso, yo siempre hice eso, pero cuidado, ahora viene el tercer paso, que es muy importante, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir a esta aplicación que se llama Meitu y ya está, ¿no? Esta aplicación, no sé si ha viralizado ahí, yo sé que muchos de ustedes ya tienen instalado en su celular, pues bueno, es hora de utilizarlo, ¿no? Ahora tiene cositas para utilizar esto, ¿no? Vamos a hacer clic en el video, seleccionamos el video que tú quieres seleccionar, en mi caso voy a seleccionar esto para que no se demore mucho, porque demora a veces, ¿no? Esto es de 6 segundos y no va a demorar mucho, que digamos. Luego de esto, vas a ir donde dice editar, aquí en la esquinita, editar. Y en editar vas a deslizar un poquito al costado y aquí vamos a donde dice HD, ¿ok? En HD hacemos clic, a ver, no quiere entrar. A ver, ¿qué pasa? A ver, con mi dedo, ¡ah! Mi dedito se viene, ¿no? Bueno, luego de esto, vamos a esperar a que cargue. Como puedes ver aquí en la esquinita, es un porcentaje. ¡Ah! Y una cosa, esta aplicación usa internet. Si no vas a tener internet, no vas a poder exportar el video, o sea, no vas a poder mejorar. Así que tienes que estar conectado sí o sí a internet. ¿Ok? Bueno, vamos a esperar a que cargue esto y ya. Bueno, chicos, ya acaba de cargar el video, así que, bueno, vamos a esperar unos, unos cuantos, este porcentaje, 98, 99, 100, ya basta, ¿no? Ahora, en la esquinita aquí, te va a aparecer un, un cosito como este, el HD. Cuando ya tiene esto, significa que ya se mejoró tu video. Aquí no lo vas a notar mucho, pero ya se mejoró. Simplemente aquí en la aspa, lo guardamos, y listo. Ah, no, pero ¿qué me, ¿qué me está saliendo acá? Bueno, ahí está. Ahora, continuar, luego de esto, volvemos a agregar el video. Que es muy importante esto, ¿eh? Volvemos a agregar el video, y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace rato. Ir a editar, luego de esto, nos vamos a ir al apartado de HD, y nuevamente esperamos los, los minutos necesarios para esto, ¿no? Bueno, datos importantes, chicos. Muy importantes. Yo le compro a esta aplicación, para mejorar calidad todos los videos, pero no funciona con todos. Y tú dirás, pero ¿cómo que no funciona? Ok. Los videos que tienen muchos brillos, o muchos flash, o muchos, mucha edición de locos, no lo mejoran. Esta aplicación dice, eh, crack, yo por ahí no paso. Lo siento, yo no te lo voy a mejorar esta cosa. ¿Pero qué es esto? Así, simplemente te lo va a decir así. Eh, yo le, yo lo intenté una y otra vez, no. Pero cuando son videos tranquilitos, calmados, bonitos, lo mejoran. Dice, uy, pero ¿qué arte es esta? Pero bueno, vamos a mejorarlo. Y te lo mejoran. Así que no vayas a poner aquí, una edición de locos, y pues no sé. A mí, en mi caso, no me funcionan esos videos. Pero si a ti te funciona, qué bueno, crack, qué bueno. Pero bueno, dicho todo esto, espero que les haya gustado, y servido el video. Si es así, me lo puedes agradecer, con un like ahí abajo, y mucho mejor, si es que lo compartes por ahí, y aún mucho mejor, si es que te suscribes a este, bonito canal. Así que, conmigo será hasta la próxima. De hecho esto, adiós. No, no, adiós no sería. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!